Saludos a todos los seguidores y suscriptores del canal Cubano de Corazón. Estamos en una propuesta sumamente especial y muy sensible. Estamos en el barrio de Centroana, específicamente en Cabehueso. Venimos a entrevistar a una historia muy sensible que ha sido plasmada en televisión. Un joven, adolescente de 13 años, que hace unos días atrás caeó un pozo a una profundidad de 50 metros. Y bueno, estamos aquí ahora mismo en la casa con la familia y con él. Queremos presentar más o menos a la familia para que lo conozcan y nos acompañen en esta maravillosa entrevista donde vamos a observar y a escuchar el criterio de cada uno de ellos. ¿Ves? El padre de Junior. Estoy muy agradecido por todas las elecciones que se realizó por parte del comando, por parte del gobierno y todas las elecciones que lo tengo aquí en casa. Gracias a Dios, le debo mucho. Muy agradecido. ¿Usted, su nombre? Mi nombre es Junior Carralero Suárez, padre de Luis Junior Carralero Pablo. Muy agradecido por todo. Exacto. ¿Usted? María Rosales, Pablo Tán, mamá del niño. Igual agradecida con todo, con el comando, con la salud, el gobierno, el partido, todos los vecinos que estuvieron ahí apoyándonos todo el tiempo con la situación del niño. Un momento muy duro. Bueno, amigo, ahora le vamos a presentar la historia, lo esencial y lo más importante de este material, que es el niño. El niño se encuentra bien, en buen estado, recuperándose. Después ha sido atendido en nuestros centros de salud y aquí se lo presentamos. Luisito. ¿Pregúntale? Dime, Luisito, ¿cuál es el nombre tuyo? ¿En qué escuela tu estudias? Mi nombre es Luis Junior Carralero y estoy en la escuela Duque de Diciembre. ¿Y puede decirme algún maestro que tu tengas? ¿Algún maestro que te haya llamado estos días? El profe de español. El profe de español. Luisito, nosotros queremos que tu nos cuentes de la manera más sensible y como más cómodo de ser, ¿Qué fue lo que sucedió aquel día exactamente? ¿Cómo fue la caída que tuviste en ese momento? Luisito. Yo... Yo iba a recoger las aulas para engancharla en una mata, pero eso estaba lleno de hierbo. Y al caminar con las aulas, no había un hueco. Y... 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 Como me fui... Me... Me... Se me fue un pie. Cuando me fui a subir, me caí para adentro. Y yo empecé a llamar a... 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 Cuando yo andaba y... Me... Me dijo que... Me dijo que... Que él iba a buscar la ayuda, que me sacaron de aquí. O sea, andabas con un amigo. En el momento que ocurrió ese... ¿Qué sentiste exactamente en el momento de que viste ahí, durante toda esa profundidad? ¿Cómo te sentiste de salud? ¿Sentiste falta de aire, mareo en algún momento? ¿Sentiste miedo? Mucho miedo. Nosotros queremos saber, porque nos preocupa exactamente, cómo fue ese proceso. ¿Cuánto tiempo se demoró el cuerpo bombero, rescate y salvamento, en venir a poder rescatarte de ese hueco en el que te encontraste? Se demoró, yo estaba en el cuerpo ahí, una hora. Más o menos media hora, ellos llegaron ahí y en cinco minutos me mataron. ¿En cuánto? En cinco minutos. ¿En cinco minutos? ¿Y quién fue que apareció ahí cuando tú estabas ahí abajo? ¿Estaba oscuro aquello? Sí. ¿Muy oscuro? Sí. ¿Y sentiste cómo el cuerpo de algunos compañeros, los bomberos, te decían, hablaban contigo? Sí. ¿Te trataron de calmar? Sí. ¿Y cuando bajaron, qué sentiste cuando tú, cómo fue que subieron? Me agarraron los brazos y me jalaron para arriba. Y te jalaron para arriba. Y ahí cuando llegaste ahí arriba, ¿quién fue que te recibió? Los bomberos y algunos vecinos. ¿Y algunos vecinos? ¿Y hubo una ambulancia posteriormente? Sí, sí, sí. Yo estaba aquí en La Habana y él me llamó porque yo vivo aquí con los dos hermanos y él vive allá con la mamá. ¿Me lo pueden explicar? Sí, de manera inmediata, los bomberos, la ambulancia, todo el cuerpo estaba ahí inmediatamente. Una vez que él salió de ahí, inmediatamente ya estaba todo ahí controlado. con los miembros de los bomberos, el salvamento y rescate, la ambulancia y demás compañeros, incluyendo los vecinos. Fue muy rápido y muy bien atendido. ¿Cómo usted considera que fue la actuación de los bomberos y todo el sistema que se creó ahí? Sí, la actuación fue buena y rápida, sobre todo muy rápida, porque vaya, pues algo no duró, yo creo que cinco minutos no hay que llegar ahí. Desde que se llamó hasta el procedimiento, fue bastante rápido y muy agradecido de la colaboración de ellos. ¿Y en especial quisiera usted decirle el nombre de algún bombero? Bueno, como tal así, no sé el nombre exacto, pero bueno, es el jefe de bomberos y el que entró a el centro de U a sacarle. Le doy un fuerte abrazo y más con un abrazo y más con un agradecimiento. A la hora y toda el momento. ¿Y ahí también estaban los compañeros de salud pública? Sí, sí. ¿Quién estaban? La ambulancia, con los demás compañeros que tienen que ver con nosotros. Con los paramédicos, que en ese día los agarro, los transportaron a aquel lugar. Bueno, vino a ir al hospital pediátrico Juan Manuel Martín, en Marianao. ¿Ahí los recibieron en dónde? ¿En politrauma? Sí, ahí llegamos a la poligencia y enseguida se le atendió, se le hizo ultrasonido para ver cómo estaban los órganos, se le hizo placa y automáticamente se fue atendido. Y de ahí el médico nos intentó llevar el hueso a su lugar, pero no lo logró porque le dolía mucho. Entonces el médico nos dijo que había que meterlo al salón para tratar de llevarlo con anestesia, porque era muy doloroso y que si no se lograba entonces había que operarlo. Había que esperar una semana para operarlo por el tema de la hinchazón, inflamación, que había que esperar que bajara. Y que iba a estar en el hospital durante ese tiempo hasta que se operara. Pero gracias a Dios a las ocho de la noche, siete y media, ocho, entró al salón y la operación fue un éxito, todo bien, le pusieron los esteros, las varillas que tiene ahí, los alambres ahí y hasta ahora todo ha sido perfecto. Los médicos pasaban visitas, muy atentos ahí, todo el tiempo ahí. ¿Ustedes pueden recordar algún nombre de algún médico, una enfermera que le llamó la atención? No, el médico, creo que se llama... ¿Qué era Acosta? El doctor Acosta. Sí. El doctor Acosta lo llevó al salón y el servicio de enfermería, no sé, lo atendió bien. Cuando salieron... Hubo cariño, hubo amor. Sí, todo el tiempo hay niños en el sitio. A la hora de recogerlo, ya cuando lo sacamos de recuperación, el anestesista y el kit de médico, todo amable con el niño, y estuvieron siempre muy atentos ahí. La enfermera de la sala, la enfermera, el enfermero, siempre estuvieron muy atentos ahí. ¿Cuántos días estuvieron ahí en el hospital? Fue el jueves, se crezó y salimos de alta el duro. ¿Y ya le programaron la reconsulta? A mí mañana me le consulta, el médico a las nueve de la mañana, tenemos consulta a las nueve de la mañana, más para el final de la consulta a las nueve de la mañana. Tenemos que estar allí en el policrínico de ADE, de Román del Mar, para que lo van a evaluar y curarlo. Antes de salir de ADE, lo curaron por la quemadura, la protección que tuvo en la rodilla izquierda. Y bueno, hasta ahora todo va a ser. ¿Lisito? ¿Y estás comiendo? Sí. ¿Qué te gusta a ti comer? Helado. ¿Helado? Pero no cualquier helado, ¿no? ¿Qué tipo de sabor te gusta? De chocolate. De chocolate. Tienes que decirme otra marca. A ver que le pregunto a un niño, siempre dice chocolate. ¿Algún otro sabor? El de mantecado. El de mantecado. Ah, igual que la esposa mía. Es enferma al helado de mantecado. Oye, a ver, ahí los compañeros del comando se han comunicado con ustedes en estos días. Han tenido algún tipo de preocupación. Además de haberlo rescatado. Han tenido comunicación con la familia. Él fue a verlo en el hospital. ¿A quién? El comando fue a verlo en el hospital. Además de rescatarlo, fue personalmente. A ver. ¿Y quieren de nuevo llevar al niño cuando se recupere? ¿Qué es el comando? ¿Cómo? ¿Me puede explicar eso, por favor? ¿Quieren que ya cuando el niño se recupere, como tal, llevarlo allí para que él se monte en los carros, transite ahí, juegue con él? ¿El técnico en él pasa un tiempo con ellos allí? Un tiempo de recuperación. Porque esto, evidentemente, es un trauma psicológico que el niño tiene que tener un tiempo para que se vaya recuperando. Aunque, Luisito, yo te veo muy bien. ¿Eh? ¿Tú quieres ser bombero? ¿Sí? Ahora tienes que... Tú ya tienes ya unos tíos, unos tíos bomberos. ¿Verdad? Te vas a enseñar, te vas a montar en los carros. Yo pienso que sería una buena oportunidad firmar a Luisito en un carro bombero. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes nos autorizan a firmar a Luisito ya después de la recuperación? Sí. ¿Verdad? A ver, Calé. No. Que hoy estás medio mudo. Yo he querido... Nosotros queríamos agradecerle a los familiares por darnos esta oportunidad. Nosotros vamos a subir este material a nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube que está creciendo actualmente en suscriptores. Y para nosotros es una gran oportunidad después de Luisito haber salido en televisión, en los medios de prensa. Nosotros podemos entrevistarlo aquí a usted y a él. Es la verdadera historia. Es la verdadera motivación. Es bueno que te sientas bien. Resultamos que decía, recuperando de la mejor manera posible. Para que en un momento determinado puedan alcanzar sus sueños de ser bomberos. A los padres también. Y bueno, ya tenemos ya la satisfacción y el mensaje de usted, agradecimiento del sistema de salud cubano del cuerpo bombero de Cuba por la atención brindada a este hombre. Y bueno, decirle a nuestro suscriptor y seguidor que esta es una historia de barrio más, un ejemplo más de cómo se ha comportado Cuba en el tratamiento, a los infantes, a los niños en este caso. Invitarlo a todos a que se suscriban a nuestro canal. Que den like, comenten y compartan nuestras publicaciones. Y principalmente nos ayuden con sus comentarios con relación a lo que ustedes opinan de esta historia de barrio. Muchas gracias.